Ahí les van algunas mentiras de la oposición sobre las acciones del gobierno por el paso del huracán Otis por la ciudad de Acapulco, Guerrero y sus alrededores. En un principio dijeron que solo dejarían pasar ambulancias del ejército y la marina al lugar del desastre, lo cual fue desmentido por la mismísima Cruz Roja Mexicana. También se dijo que el ejército, la marina y la Guardia Nacional estaban robando las ayudas que la sociedad civil organizada estaba llevando a los damnificados en Acapulco, lo cual también resultó ser falso. Otra, que el ejército bloqueaba el paso de los ciudadanos que buscaban ayudar a los damnificados con la intención de esconder algo cuando en realidad lo único que estaban haciendo era seguir los protocolos debido a que la zona fue declarada como de desastre y el estado se declaró en emergencia. El haber dejado pasar en aquel momento a ciudadanos sin ningún tipo de control hubiera podido ponerlos en riesgo. No se robaron el Fonden, lo único que se hizo fue cambiar el mecanismo de manejo de los recursos, pues para nadie era un secreto que con el Fonden se surtían de dinero varios políticos. Líderes de organizaciones y demás personas dejando en el olvido a los damnificados. Por cierto, hay una bolsa de casi 40 mil millones de pesos que se está utilizando para iniciar las labores de limpieza, pensión a damnificados y la reconstrucción de la ciudad de Acapulco y sus alrededores. Así que, no te dejes engañar, el gobierno federal está actuando, hay recursos para dar atención y te aseguro que cuando se empiezan a ver los resultados, la oposición y la prensa, en lugar de cantar la atención a los damnificados y a la zona, eso lo mandarán a la página 10 dentro de la sección de deportes. Así que, tantita madre, ¿no? Y ya bajen las dos mentiras.